¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal donde muestro cómo hago yo trabajos de handyman. En esta ocasión me tocó hacer un barandal de madera para el frente de una casa. Y aquí los voy a dejar con el video, espero y les guste. Y si hay alguna cosa que quieran comentar o preguntar acerca del trabajo, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto voy a tratar de responder a la brevedad posible. Bueno amigos, pues aquí estoy ya en la casa de mi cliente. Y esta mañana lo primero que hice fue pasar a comprar los materiales. Y ya estoy aquí, ahora lo que voy a hacer es bajarlos para llevarlos en la parte de enfrente de la casa donde voy a comenzar a trabajar y ahorita les muestro qué es lo que voy a hacer. Bueno y aquí es donde voy a empezar a trabajar el día de hoy. Voy a instalar el barandal entre las dos columnas que están al lado izquierdo. Y aquí donde están las escaleras solamente le voy a agregar 20 pulgadas para que se alinee con la orilla de la escalera. Y como en todo proyecto lo primero que hay que hacer es tomar medidas, ponerle nivel si es necesario. Y de ahí comenzar a cortar la madera para poder comenzar a instalarla. Y aquí lo que estoy haciendo es asegurándome que la madera que voy a poner primero en la parte de abajo tenga el mínimo de apertura entre la madera y el piso que son 4 pulgadas. Eso es el código aquí donde yo vivo. Y ahora voy a marcar la línea donde va a ir la última madera que va a ir en la parte de arriba. Tiene que tener una altura de 36 pulgadas mínimo y eso es lo que voy a utilizar ya que la señora me dijo que no lo quería tan alto que utilizar a la altura mínima y eso es lo que voy a hacer en esta ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora lo que voy a hacer es perforar un agujero en el concreto para poder poner el poste que va a ser la esquina donde termina el barandal que va en la parte de arriba y comienza el que va para abajo de la escalera. ¡Gracias! 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 Y aquí lo que estoy haciendo es hacer un agujero en la tierra. Aquí es donde voy a poner el poste que va en la parte de abajo de la escalera para poder conectar el barandal que viene de la parte de arriba. Esto debe tener un mínimo de 24 pulgadas de profundidad y una vez que haya puesto el poste lo que voy a hacer es rellenarlo con un cemento especial para este tipo de trabajos que seca muy rápido. En una hora ya está listo para poder clavar las maderas que van encima del barandal y no se moverá. ¡Gracias! Y aquí lo que estoy haciendo es cortar los balusters. Estos que van en el barandal, estos vienen un poco más largos pero como en este caso estamos utilizando la altura mínima entonces los tenemos que cortar un poco para que puedan quedar. Y aquí lo que hago es perforar antes donde va a ir el tornillo. La razón de hacer esto es para que cuando le ponga el tornillo pues no se vaya a quebrar la pieza porque muchas veces al poner el tornillo esta pieza siempre se quiebra y pues ya se desperdicia, no podemos reusarla. Y ahora lo que haré es instalar la parte que va arriba del barandal esto es para que cuando yo instale los balusters enfrente esta madera me sirva de guía para que los pueda pegar arriba y así quedan todos parejitos en la parte de abajo también. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora voy a continuar con la instalación de los balusters para tener la medida exacta entre una y otra pieza lo que hice fue cortar dos pedacitos de madera de 4 pulgadas de largo cada uno y así los voy a utilizar uno arriba y uno abajo para que cuando los ponga estos me queden exactamente la misma medida. Y la medida que utilizo aquí entre uno y otro son 4 pulgadas eso es el mínimo también que se utiliza aquí donde yo vivo y para que me queden todos igual y en las dos orillas pueda quedar la misma distancia yo lo que hago es comenzar del centro y así no importa de qué tamaño queden los dos últimos pero van a quedar iguales los dos. ¡Gracias! 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 Y aquí lo que haré es cortarles las esquinas al poste de abajo de la escalera con una fresa de media pulgada esto era mucho más fácil si lo hubiera hecho con el serrucho antes de instalar el poste pero como ya está y ya puse el barandal de arriba entonces lo voy a hacer con esta fresadora y una fresa de media pulgada para que la parte de arriba quede mucho más suave al tacto. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos pues ahí quedó otro trabajo terminado estos barandales que hice el día de hoy yo le cobré al cliente por esto 850 dólares en total de material, me gasté 180 entonces me quedó una ganancia de 670 dólares y solamente me tardé 6 horas y como siempre les digo amigos si les gustan mis videos, compartanlos denle like y suscribanse si así lo desean, para que sigamos creciendo y así yo les pueda seguir trayendo este tipo de contenido de trabajos de handyman y si tienen alguna sugerencia o comentario déjenmelo ahí en la parte de abajo y nos vemos en el próximo video